Música Hicimos entrega de los primeros subsidios de vivienda que otorga Confenalco para la vigencia 2024. 30 familias recibieron este beneficio y gracias a Confenalco van a poder adquirir esa vivienda propia y cumplir ese sueño que tienen para su familia. Música Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Chaleima Ramírez García. Te quiero contar lo feliz que me siento de haber sido beneficiaria del subsidio de vivienda de Confenalco. Muchísimas gracias y fue hacer real mi sueño de tener mi vivienda propia. Gracias. Música 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 Música